¿Sabes? La autenticidad me da miedo. Ser auténtica me obliga a desprenderme de mis disfraces y de mis armaduras. Y eso es terrible porque llevo demasiados años amurallada y escondida atrás de ellos para que nadie me hiera. Y de repente tú me dices, ven, salta, confía, lancémonos al océano de la vida que es impredecible, misteriosa y mágica, pero llena de peligros para quien desconfía. Y mi respuesta es, no te merezco, vete, que es lo mismo que decir, lo siento, no me atrevo, tengo mucho miedo. Empújame a dar ese salto para que pueda mostrarme a ti tal y como soy, auténtica, simple, total y natural como la vida misma. Amén. Amén.